Música Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy por aquí ando por Uldum y en esta ocasión, como dice el título del vídeo Bueno, pues Blizzard ha metido un hotfish, ¿vale? Para cambiar, eh... O arreglar, ¿no? Según ellos, un fallo que había con la montura alpaca, ¿vale? La alpaca de pelaje primaveral, esta que os enseñé ayer cómo se conseguía ¿Vale? Que, pues eso, muchísima gente ha conseguido, otra gente no ha tenido esa suerte Pero bueno, pues esa alpaca, ya sabéis que os dije que si estabais en grupo Pues todo lo que entregase el grupo, por así decirlo, os contaba vuestro avance para conseguir la alpaca ¿Vale? Que básicamente el sistema consiste en darle de comer, en darle de comer 7 veces Si tú le puedes dar 7 veces durante 7 días O le podías dar en un grupo, los 5 le dabais y ya te contaba como 5, eh... 5 dadas de comer, ¿no? Por así decirlo Bueno, pues nada, desde ayer por la tarde, noche, Blizzard metió un hotfish Y eso ya no es así Ahora ya, si quieres conseguir la alpaca, tienes que darle tú los 7 días de comer, ¿vale? Cada día tienes que buscarte una alpaca y darle de comer para que, oye, pues esté alimentada durante esos 7 días ¿Vale? Nada más, será un vídeo simple y así cortito Así que, como en el otro vídeo, mucha gente me está diciendo Pepe estuve en grupo y no me ha contado Pepe estaba en banda y no me ha contado, no sé qué, no sé cuál Bueno, a todo el mundo más o menos le he intentado contestar Mira, que esto es lo que ha pasado, así de repente Pero, bueno, que sepáis Eh... Pues si no me habéis preguntado y vais a probarlo hoy No, pues he quedado para el jueves, he quedado para el viernes con la hermandad para ir a hacerlo Bueno, pues que sepáis que no Que podéis empezar a hacerlo ya Porque si lo hacéis en grupo No os va a dar ningún tipo de avance O sea, es como si lo hicieseis solo Que aunque estéis 5 en el grupo Solo va a contar la vez que tú le das de comer a la alpaca ¿Vale? Nada más, ya os digo, vídeo cortito Así que con la información esta Y bueno Pues ya está No sé Tampoco nunca te voy a pensar que fuese un bug Pero bueno Eh... Se ve que sí Que se ve que sí que era un bug Nada más Está por aquí este Mira, este está buscando la alpaca también Venga, me voy Chupa cámaras Que nada más eso Que una pena Lo siento Hola Pepe Una pena por quien no lo haya podido conseguir Y nada, paciencia Ánimo que son 7 días En un momento lo tenéis ¿Vale? Nada más Un beso, un saludo Cuidado Y nos vemos en el próximo vídeo Así que si os ha molado Como siempre Darle la manita Y compartirlo con todo el mundo ¿Vale? Chao, chao Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!